METETE BOLA Bien wevon, la meti, la meti por fin Por fin SALO SALIR ACA NO, QUÉ, QUÉ QUÉ ESTUPIDES ESA WEVADA Que no muere por eso de a mi creo Me di dos nomás Que porquería Salí el escrito primero a la gente Ya madre Cuantos Ah no, igual Igual no, el unico que no tiene copa es este León wevon Tiene todos sus Un poquito de asco Todos sus llaves son 40 No vayas estúpida, te vas a morir Estúpida Ah, pensé que era león Pensé que era león weon Estúpido No le ibas a decir estúpida a león Así que no te excuses No, es estúpido hombre, le dije estúpido Vale, yo escuché con la A También Y Y Y Y Y